Quiero felicitar al Departamento del Beni por su 179 aniversario y felicitar sobre todo a este querido Departamento del Beni porque es un departamento totalmente identificado con la reactivación económica de nuestro país identificado con el cuidado de la democracia y por eso es que estos días hemos podido ver que no han participado en estos conflictos de los paros que se ha convocado por algunas organizaciones Mil felicidades a nuestro departamento querido como es el Beni